bueno el día de hoy nos pusimos a hacer unas ricas empanadas aquí estoy preparando el plátano primero los ancoche después me puse hacer la crema que es de arroz lleva leche canela queda muy sabrosa cuando le ponen canela deliciosa aquí ya tengo lista la masa para hacer las ricas empanadas son tan sabrosas la leche poliada como le decimos nosotros con la poliada aquí estoy preparando las para que vean cómo las hago son muy sabrosas aquí ya se están friendo como pueden ver aquí sigo preparando las para ponerlas a freír son muy sabrosas se pueden preparar de leche y de frijol también son muy sabrosas muchas personas las preparan con queso adentro pero la verdad a mí así no personal no me gusta cada quien como las prepare aquí como ven ya saqué unas cuantas espero que les guste este vídeo que lo disfruten y que les guste si les gusta me regalan un like por favor soy nueva en esto y la verdad no sé cómo hacerlo pero estoy tratando gracias no sé si sufrir la leche muy buena ayúdame 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!